Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre un aspecto que creo que es interesante, creo que es importante tener en cuenta de cara a nuestra relación y gestión con los clientes. Bueno estamos acostumbrados a realizar encuestas, a realizar índices de satisfacción y en algunos casos suele ser bastante costoso, laborioso, desarrollar las preguntas, en fin los aspectos y las variables a considerar y bueno desde hace ya varios años se está implementando, se está utilizando en diferentes empresas y sectores un sistema de valoración del índice de satisfacción y de recomendación de los clientes. Es cierto que ya se está utilizando también en el sector deportivo pero bueno hoy creo que era importante comentaros sobre esta herramienta, sobre esta técnica de valoración de la satisfacción y del índice de recomendación de nuestros clientes y y es por ello que vamos a comentar un poquito de qué se trata, en qué consiste, cómo realizarla y también un poco comparar con otras empresas de otros sectores, incluso saber y conocer cuál es el ranking de NPS que también a nivel mundial se está desarrollando o realizando. Pues efectivamente hoy vamos a hablar sobre lo que es el NPS, el Net Promoter Score que sería pues digamos esa valoración, esa encuesta rápida, fácil e intuitiva que valora el índice de recomendación de satisfacción del cliente a la hora de recibir un servicio o de consumir un producto. Bien, esta herramienta o esta técnica ya la utiliza pues el estudioso Frederick Rachel allí por el 2003 se publica en la Harvard Business Review. El NPS se valora con una simple pregunta que sería ¿Con qué probabilidad recomendarías el servicio que presto a un familiar o amigo? ¿De acuerdo? Esta sería un poco la pregunta sencilla. ¿Con qué probabilidad o qué probabilidad tienes de recomendar nuestro servicio a un familiar o a un amigo? Y como veis lo que se haría es una escala, se hace una escala de 0 a 10 y a partir de aquí mediante un formulario, una encuesta online o bueno pues simplemente incluso lo habréis visto en algún puesto ¿no? dentro de las empresas pues que te marcan digamos el botón o el punto para poder realizarla. Pero bueno, lo más lógico y lo más efectivo es enviarlo. Vía email, vía móvil, vía online esa pregunta con simplemente la escala del 0 al 10. El cliente no se tiene que complicar la vida en cuanto a responder encuestas largas con diferentes ítems, valoraciones, es muy sencillo del 0 al 10 y a partir de aquí pues realiza esa encuesta y por lo tanto bueno pues obtenemos una serie de resultados. Esos resultados como veis se escalan entre el 0 y el 6 que serían detractores, entre el 7 y el 8 que serían pasivos y entre el 9 y 10 que serían promotores. Como veis es una encuesta exigente, es decir, desde el 0 hasta el 6 pues bueno, consideramos que son clientes detractores ¿no? y del 7 al 8 que son pasivos y finalmente los que realmente nos promocionan, los que realmente valoran que el servicio les ha dejado muy satisfechos serían entre puntuaciones de 9 y 10. También es cierto que cuando alguien está satisfecho, cuando alguien está contento con un servicio pues lógicamente te va a votar entre 9 y 10 ¿no? Va a ser positivo en esta votación. Bien, a partir de aquí lo que pretendemos o lo que se realizaría es con esa información, con esos porcentajes o con esos números de cada valor se hace simplemente pues una resta ¿de acuerdo? Una resta entre el número de promotores, entre el número de promotores totales y el número de detractores ¿de acuerdo? A partir de esta resta sabríamos el índice NPS, el Net Promoter Score. Fijaros, aquí tenéis un ejemplo ¿no? Si por ejemplo pues tenemos de los promotores que han votado entre 9 y 10 tenemos un 75% y de los detractores, es decir, de los que han votado entre 0 y 6 tenemos un 10% el NPS sería de 65, es decir, se restarían este 75 y el 10% de los detractores. En cuanto a los pasivos, entendemos que no afectarían para lo que es el cálculo del NPS, sí que son personas que bueno, que más o menos tienen una satisfacción relativa, están cómodos pero tampoco ni son detractores ni son promotores, sí que los deberemos tener en cuenta para mejorar su índice de satisfacción y que se puedan convertir en promotores pero para lo que es el cálculo del NPS no se van a tener en cuenta ¿de acuerdo? Un inciso y una apreciación, tener en cuenta que el NPS puede ser entre menos 100, es decir, claro que tuviéramos 100 aquí, 0 y 0, por lo tanto serían menos 100 o puede ser más 100, por lo tanto todos aquellos índices que supongan un número positivo y mayor de 50, sí que ya se empiezan a considerar como NPS positivos y NPS bastante interesados, lógicamente lo que nos interesaría sería llegar al 100%, a un NPS de 100 pero bueno, como luego veréis en el ranking no es tan fácil y no todas las empresas lo consiguen lo que sí que es importante es que lo podáis empezar a implementar y podáis también recoger un histórico, ¿no? o sea, ir haciéndolo por semanas o en meses y podréis ir viendo cómo van variando esos índices de recomendación o de satisfacción del cliente os va a permitir, por supuesto, saber en qué estado estáis en relación con el cliente os va a permitir desarrollar acciones de mejora para comparar y por supuesto también es una buena herramienta de benchmarking porque podéis comparar con otras empresas del sector o incluso compararos con otras empresas de otros sectores, ¿de acuerdo? pero como veis es muy sencillo, es una pregunta muy clara, es una, digamos también, un análisis de resultados también muy sencillo, numérico, objetivo que te va a permitir, como digo, tener esa referencia de ese índice de satisfacción o recomendación del cliente acordaros también que la recomendación es una herramienta de promoción, de difusión y de venta de nuestros servicios muy importante y por lo tanto, si tenemos un índice de promoción muy alto, también vamos a conseguir seguramente nuevos clientes que precisamente estos mismos promotores nos los pueden hacer llegar, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco las diferencias entre los promotores y los detractores, ¿no? para también un poco que veáis qué perfil tienen o qué características tienen para poder mejorar por ejemplo, los promotores en este caso son, bueno, clientes más fáciles de fidelizar porque están muy satisfechos y por tanto están a gusto con nuestro servicio, con nuestra instalación tienen menos sensibilidad al precio, es decir, tienen más capacidad de consumo incluso puedes ofrecerles servicios añadidos porque los van a valorar mejor y probablemente puedan incluso realizar más gasto en otros servicios o en otras propuestas que también les ayuden a mejorar sus objetivos y resultados evidentemente aumentan esas compras e intereses, ¿vale? en el resto de productos más rápidamente por ejemplo, si tienen una cuota mensual en el gimnasio pero queréis venderles un servicio de entrenamiento personal, probablemente estén más sensibles a comprarlo porque están más satisfechos y quieren, están a gusto y quieren conseguir mejor y más rápido esos resultados, ¿no? y además producen menos consumo de recursos de atención al cliente, ¿no? las quejas son menores, en fin, las cuestiones, las dudas porque evidentemente están mucho más a gusto y se encuentran contentos con el servicio que reciben y no les genera ni quejas, ni sugerencias, ni dudas, ni demás ¿vale? y también son responsables del boca-oreja positivo, como os decía, son, bueno, pues son personas que son clientes que nos van a ayudar mucho a poder recomendar nuestros servicios, nuestro producto de forma positiva y lógicamente atraer y captar otros nuevos clientes, ¿de acuerdo? por otro lado tendríamos los detractores, es decir, ese perfil de cliente pues que son más difíciles de fidelizar que lógicamente están percibiendo un servicio que no les está satisfaciendo, que no les está gustando y tendremos que también poder trabajar o poder valorar de qué manera vamos a poder conseguir que su nivel de satisfacción y de recomendación sea mayor, ¿vale? son más sensibles con el precio, probablemente pues tendremos que incluso realizar o tener en cuenta esta circunstancia, ¿no? para quizá van a producir menos gasto en otros productos o servicios y presentan menos interés y como os digo, quizá tendremos que hacer una gestión, ¿no? tendremos que intentar invertir un mayor consumo de recursos en cuanto a atención al cliente en este caso, ¿no? porque seguramente tendrás más quejas, más dudas, más sugerencias pero bueno, podemos aprovecharlo también para poder mejorar esa prestación de servicio, esa atención y que poco a poco ese número, digamos, de valoración pueda llegar a ser entre un 7 y 8, ¿no? como O1 o 10 como prometores, ¿no? que primero pasen a un nivel más pasivo, ¿no? que se queden más contentos y luego sí que puedan incluso subir a ser promotores, ¿vale? sus referencias son pocas, obviamente, si no están tampoco muy a gusto o no tienen esa sensación de promoción y además representan entre el 80 y el 90% del bocabreja negativo, ¿no? acordaros que pueden ser un perfil de cliente en algunos casos tóxico, dañino e insisto, tendremos que tenerlo en cuenta lo que está claro es que si no realizamos este tipo de análisis y no sabemos en qué estado están la opinión de nuestros clientes difícil va a ser poder conocerlos y difícil va a ser poder también realizar acciones concretas también recordar que en nuestro modelo de negocio o en nuestros centros deportivos o gimnasios al hacer estas encuestas incluso podemos saber quién las hace incluso podemos también posteriormente realizar acciones concretas de mejora del índice de satisfacción y recomendación bueno, pues yo creo que ya tenemos claro, ¿no? quiénes son los promotores, quiénes pueden ser los detractores tenemos claro cómo hacer esta encuesta, este análisis de NPS y vamos a ver un poco cuáles son los NPS líderes del mercado como os decía, de otras empresas de otros sectores, ¿no? y fijaros cómo a través de un estudio que hizo, que publicó Retendly podemos saber que aquí veis pues son las empresas, digamos, con los índices de NPS más altos, ¿no? Netflix, por ejemplo, tiene un 68 puntos de NPS Starbucks, por ejemplo, tiene un 77, Amazon tiene un 62, Apple un 63, Airbnb tiene un 74 y Tesla un 96, ¿no? o sea que fijaros, bueno, en el caso de Tesla es sorprendente, ¿no? un 96 es casi el máximo NPS que podría tener de 100 pero bueno, fijaros, como otras empresas, ¿no? como Amazon, Apple, Netflix tienen 68, 62, 63 son también índices muy elevados por supuesto, porque podéis imaginar, ¿no? entre la resta que hacíamos entre 8, 9 y luego los detractores pues ahí estáis viendo que son índices, bueno, pues muy importantes, ¿no? muy interesantes y bueno, luego tenéis también, por ejemplo, como os decía, Starbucks y Airbnb con ese 77 y 74 bueno, estos son los líderes del mercado en cuanto a NPS o por lo menos que sepamos de los más relevantes y que conozcamos también esos datos y bueno, ¿qué están haciendo, no? o en qué se basan para tener también estos índices tan elevados de NPS y que puedan también promocionarle sus promotores, valga la redundancia de sus servicios o productos, ¿no? y bueno, pues hemos recogido una serie de tips, de claves un poco que están haciendo estas empresas para que sus NPS sean tan elevados acordaros que es importante, evidentemente, para tener un buen índice de recomendación que la experiencia del cliente sea muy positiva es decir, que todas las fases de la prestación del servicio desde que entra, en este caso, en instalación hasta que recibe el servicio, hasta que entrena, etcétera, etcétera hasta que se va todo tiene que generar una buena experiencia para que, lógicamente, la satisfacción sea muy positiva pero, a modo de claves o de tips, como os decía estas empresas destacan, ¿por qué? porque sus servicios y productos son simples y confiables es decir, no son complejos no representan un esfuerzo para el cliente y, sobre todo, son confiables, ¿no? que realmente le producen una confianza y funcionan, ¿no? o sea, son efectivos aquí también un poco sería lo mismo pensando en el entorno del gimnasio y del centro deportivo, ¿no? que nuestra prestación de servicios, que nuestros productos sean realmente accesibles, que sean confiables que realmente les permitan estar a gusto y que puedan ayudar a cumplir los objetivos y necesidades que se han planteado nuestros clientes por otro lado, serían servicios rápidos, directos y de calidad es decir, que la relación calidad-precio sea buena que puedan acceder directamente que no tengan problemas de masificación ni tengan tampoco, ni esperas, etc. muy importante, el servicio al cliente es increíble o, por lo menos, así lo comentan, ¿no? por lo tanto, pues, bueno ese personal que tienen y, por supuesto, esa atención al cliente tiene que ser muy, muy constante en nuestros casos, los monitores el personal de la instalación tiene que tener una amplia capacidad para poder atender al cliente en cualquier situación y que realmente se sienta atendido y que se sienta, bueno, pues como en su casa, ¿no? para poder ayudarle en todo momento y esto es muy importante porque, lógicamente la percepción va a ser muy positiva esto lo podéis trasladar a cualquier ámbito de consumo, ¿no? pues en un restaurante, en una tienda, donde estéis, ¿no? si os sentís bien atendidos si hay una buena atención al cliente lógicamente, el índice, el NPS, pues es mucho mayor, ¿no? también acordaros de hacer o, bueno, así lo dicen ellos tienen productos y ofertas que son únicas e innovadoras, ¿no? aquí la segmentación vuelve a ser también una clave, ¿no? según el perfil del cliente según sus necesidades según su edad, su género, su disponibilidad capacidad, etcétera pues también darle esas propuestas que sean únicas e innovadoras y que también sean diferentes del mercado y que ayuden a conseguir esos objetivos o necesidades que tienen, ¿no? y finalmente, pues bueno una alta lealtad, ¿no? del cliente y una buena publicidad de boca a oreja, ¿no? o sea, es decir intentan que lógicamente mantener esa satisfacción y aprovecharla mediante incentivos o activaciones de recomendación de repetición, etcétera, ¿no? permiten también que el cliente que está satisfecho lo podamos también cuidar lo podamos también vivar y de esa manera pues podamos también darle, pues, un servicio adecuado y que utilicemos esa capacidad de promoción que nos puede dar bueno, pues hasta aquí un poco sería el vídeo de hoy como veis una herramienta muy interesante que yo creo que la tenéis que utilizar que, bueno en el mercado ya se está utilizando que las empresas pues lógicamente pasan esta encuesta y analizan los resultados que van obteniendo y que seguro que os va a ayudar a mejorar ese índice de recomendación ese índice de satisfacción del cliente y os va a ayudar sobre todo a conocer más cómo está qué sensaciones tiene nuestro cliente en nuestra instalación y nos va a ayudar también a mejorar a mejorar de aquellos que son directores intentar a que sean promotores y por supuesto aprovechar esos promotores para que sigan viniendo a nuestra instalación y nos recomienden que como sabéis es una herramienta también de difusión de promoción y de captación muy interesante un saludo espero haberos ayudado con este vídeo y nos vemos en el próximo que será muy pronto un saludo chao a todos